¡Suscríbete al canal! ¡Reposo en tu cuello! Mil madrugadas y vuelta a las andadas Cien mil reproches, pero no me importa nada, no Se han ido todos, me he quedado en la estacada Esta es mi casa, un crimen sin coartada Yo solo buscaba un amor y tan solo encontré dolor Y dormido en un callejón, llego la mañana y el sol Te perdí del todo, me quedé con cara de bobo Esperándote, pero te marchaste, no me percaté Demasiado encendido como para ver Ahora desvario, eche a correr Calla abajo, pero no me encontré No ando mis pensamientos de papel Y mares de palabras para quien Estoy vencido, rendido Aturdido y dolorido En mi cabeza un pitido Es un cumple, vaya día No y estoy vencido, no me he quedado Gracias por ver el video.